Invitamos a todos los vecinos de Hudson a participar el día 13 de diciembre, 17 horas, en la sede de la escuela número 2, Juan José Paso, ya que fue la primera escuela de la localidad. Digamos que la escuela es como un marco tradicional dentro de la localidad, ya que existía antes de la imposición del nombre. De cualquier manera van a participar todas las instituciones educativas, culturales y sociales de la localidad y por supuesto con la participación de las autoridades municipales para semejante festejo. Van a tener una silla para ustedes en la calle 54 entre Lisandro de la Torre y 159. Además en la escuela se va a brindar un brindis a todos los exalumnos, así que los convoco, todas las promociones habidas y por haber. Y además, bueno, están con la historia de la escuela, historias de las otras escuelas también y la historia por supuesto de Hudson y ni más ni menos recordando los 30 años de democracia que los argentinos no tenemos que olvidar, que en la historia argentina es la primera vez que cumplimos 30 años. ¡Gracias! ¡Gracias!